Buenas tardes. Donde esté un paciente, allí, allí estará Júpida. De la conversación con unos pacientes el día de hoy, hemos podido encontrar un detalle muy interesante, del cual seguramente la Defensoría del Paciente de Salud tal vez tenga conocimiento y tal vez no. Pero como lamentablemente la Defensoría no tiene ninguna acción vinculante, no tiene un poder de exigencia, de coerción frente a los trabajadores o personal de salud, entonces todo queda en el tiempo. ¿Qué sucede? Una paciente hoy me comenta que está atendiéndose en el UBA de aquí de Salud. Y se fue a atender por ginecología y después también llevó a su hijito al día siguiente o a los días siguientes. Pero, ¿cuál es lo curioso? El mismo hospital, el mismo médico que le atendió dentro del hospital, en este caso en el hospital, el UBA, una unidad básica de atención al asegurado, el médico al terminar su consulta le dice, señora, le doy una receta con los medicamentos de acá o de la calle. ¿Cuál quiere? La señora pregunta, pues sorprendida, ¿por qué? Ah, es que los de acá no le va a hacer muy bien, pero si gusta le doy. Entonces la señora le dice, doctor, yo vengo al seguro porque no tengo plata, pero por si acaso déme la otra receta. Ah, no, 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 le doy una, las dos no le voy a dar. Dijo, le dio la receta a Tim, los medicamentos genéricos que tiene E-Salud. Pero, igual al niño que lo llevó a su hijo, que lo llevó a la consulta, días después, el médico le dio la receta con el medicamento de E-Salud y le dio otra receta para que compre en la calle. ¿Por qué? Porque los medicamentos de ahí no le iban a hacer bien, lo dicen los médicos de E-Salud. Con esa confianza que tienen estos profesionales dentro de su institución, ¿saldrá adelante E-Salud? Los pacientes podrán sentir que están en una institución que los respalda y que tal vez pueda salvarles la vida en algún momento. ¿O será que los mismos trabajadores de E-Salud llevan hacia abajo a su institución? Nosotros siempre hemos propuesto que haya una manera de medir a los médicos a través de sus resultados. No de manera estadística preguntar qué pasa. Hay que hacer la entrevista al paciente saliendo de la consulta para poder hacerle algunas preguntas puntuales. ¿El médico le examinó? Sí o no. ¿El médico le atendió en 30 segundos? Sí o no. ¿El médico se levantó para examinar en la camilla por lo menos? Sí o no. ¿Le dio receta para la calle explicándole que los medicamentos de E-Salud no sirven? ¿Cuántos días se esperó para su consulta? Esta es información que tal vez pueda molestar a muchos, pero la intención es molestar, sino mejorar. Las estadísticas de quejas o la búsqueda de información del usuario no necesariamente tiene que ser para poder sancionar a sus profesionales que lo atienden, pero sí para promover políticas de mejor atención, para promover políticas que permitan crear una vergüenza profesional a aquel que le diga, que le llame el director y le diga, mira, por decir Jorge, por decir un hombre, estos son los resultados de tu evaluación de tus pacientes. Tus pacientes te están evaluando, no nosotros. ¿Qué te parece? Dice, cualquier médico, me incluyo, sentiríamos vergüenza y seguramente mejoraríamos de inmediato conociendo nuestras debilidades, pero no hay ese tipo de información y lamentablemente vamos a seguir viendo casos como el de la señora de hoy que dice, el médico me dijo, ¿Quieres receta para la calle o receta del seguro? Pero del seguro no te va a hacer bien, cómprate de la calle. Lamentablemente es algo que tengo que expresarlo en nuestro canal de Cumbida porque es la mejor forma que tengo de hacer llegar este tipo de posiciones que la verdad afectan sobremanera la calidad profesional, afectan sobremanera la institución, en este caso de salud, que si bien es cierto, muchos pueden denigrar, hablar mal de ella, nosotros no haríamos eso nunca, ni lo hemos hecho, pero sí podemos pedir factores de corrección, momentos y puntos de quiebre que se puedan corregir situaciones corregibles por no ponerle otro nombre. Muchas gracias, estimado visitante. Este ha sido un programa especial porque teníamos que trasladar de inmediato las evidencias de una conversación con algunos pacientes de salud. Y nos serví a usted que donde esté un paciente, allí estará Cumbida.